En mi patio revolotea de pared a pared el híjilguero del almendro que sube y baja por la rama florida. Las hojas color verde oliva, sonido metálico, el cántaro del patio, el híjilguero de mi árbol, flor de almendro así dorado. Pétalos amados, híjilgueros, acántaros, sonido revoloteo de pájaros, paredes de mi patio. Enamorado almendro deseado, sueño híjilguero amado, híjilguero deseado en mi patio de amor. Florido almendro, sonoros musicales en el aire, arreate color, bugambilla de amor, de patio, sentido amado. Mi paro, híjilguero en el árbol, ambiente perfumado, la fuente agua plateada, el brillo del charol en el charco. Amor, luna, noche, nuestros brazos, ternura y besos que salen de los labios. Las hojas clorofilas que perfuman la tarde, y los colores amarillo, verde y negro, que vuelan sin posarse. Híjilguero pájaro de mi patio amado, cantaros llenos de vida, llenos de lluvia, humadecido por el llanto. Parpadeo de alas, vuela, 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 por el árbol perfumado. Se escondió el sol, que iluminaban las paredes azules, mi patio, mi almendro, mi cántaro, mi bugambilla, mi paro. Sin luz la noche, viene de nuevo, cabalga sin grupa, sin retraso. Y oscureciendo el alma de mi patio, se ha encogido el espacio. Yo oprimé mi cuerpo con fría y oscura noche, sin tu cuerpo esta noche, como bravios y netes. Desesperado amor, hoy mi patio.